China ha emitido una alerta roja por tormentas, el nivel más alto en su sistema de cuatro niveles. El Observatorio Nacional del País comunicó el sábado que las fuertes lluvias continuarán produciéndose en partes de Shanghai y seis provincias del sureste hasta el domingo. El Ministerio de Recursos Hídricos informó de que el nivel del agua en la estación hidrológica de Jiujiang subió 20 metros y alcanzó el nivel de alerta el viernes. Las autoridades elevaron las respuestas de emergencia ante inundaciones en las provincias de Anhui, Yensi, Hubei y Hunan e intensificaron los preparativos para las labores de socorro.